Ha llegado el día, ha llegado el día de decir la verdad, de contar la verdad, hay que decirla, y tenemos que buscar a alguien, vamos a por él, tú, este momento, cinco meses han pasado, muchos comentarios en mis directos, ha llegado el momento de responder cuál fue la verdad entre mi novia y esta chapa, pero antes de todos los tres primeros en suscribirse se llevan un saludito, tú quieres pelea o qué? Ya estamos buscando pelea, ya estamos buscando pelea, ya estamos buscando pelea, no estoy de buen modo, bro, 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 estoy listo, cinco meses asimilando todas las noches, cinco meses, que llegaría este día, estoy listo, no te tengo miedo, cinco meses, cinco, va a haber cosas tochas, los suscriptores no se lo esperan, cuántos likes, 25 mil, 25 mil likes, 25 mil likes, 25 mil, tú no hables que tú, vaya telita, vaya telita a la que te marcaste, vamos para allá, vamos, vamos a entrar ahí, hay que responder a muchas personas, Y cogemos este Si, este es el ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? Tú aquí Yo en el medio, ¿vale? Bueno, vamos a ella La distancia de seguridad, por favor Cuanto más lejos, mejor Ya sabes, tío No, no, más Más, más No, no, que te vayas a la silla esa A esa silla Perfecto Dale, primero que empezamos, chicos Let's go Primera pregunta para la señorita Tori Y es ¿Quién te parece más atractivo? ¿Yo soy Plex o Emper? A ver, yo creo que yo no tengo ninguna duda Emper, por supuesto ¿Segura? Sí, sí ¿Estás totalmente convencida de tu respuesta? Sí, claro Por supuesto ¿Algo que añadir, Plex? ¿Por qué le miras a la decisión respetable? Que va, estaba mirando al gato que está por ahí Respetable decisión, totalmente Yo diría lo mismo Siguiente pregunta Siguiente pregunta otra vez para Tori Bro, bro Bro, ¿qué es lo que pasa? Eh, la pregunta es para Tori Emper, cállate ¿Por qué te escapaste, Plex, en el combate de boxeo? No me escapé Solo nos fuimos a pillar algo de comida en la nidera Claro, bro O sea, después de un buen combate Hay que comer Necesitábamos comer Necesitábamos fuerzas Te recuerdo que tú, el señor de la gorra, escapaste del combate como... Combate en el que tuve piedad de ti Piedad de ti Que, mmm, poco más y acabas en una tau Ya, pero porque no quise, tampoco, ¿sabes? ¿No quisiste qué? No, o sea, yo no... ¿No quisiste qué? Si yo hubiese estado en serio No estarías aquí ahora mismo ¿Me estás retando? No Jaime, solo en el frigo nos pillamos unos cuantos plátanos Que da mucho potasio y mucha fuerza, así que... Solo voy a decir una cosa Tori, ¿cuántos likes para que haya un nuevo combate de boxeo entre Emper y Plex? 30.000 likes No, 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 5 likes 5 likes en este vídeo y 10.000 personas suscritas 30.000 likes y le hacéis un combate Yo entrenaré, entrenaré Bro, ni entrenando con los dioses No vas a conseguir tu ganarme en un combate Me ha dolido eso, que lo sepas Sí Siguiente pregunta para el señor Emperchao Gracias ¿Cómo te sentiste cuando de un viaje con amigos terminaron casi robándote a tu novia? Bueno, eso de casi veremos a ver Pero la verdad es que fue un viaje que llevábamos mucho tiempo preparando Un viaje donde estaba previsto que hiciéramos cosas muy chulas Divertirnos, pasándolo bien Y no todos se lo pasaron también como algunos A ver, bro El amor es como una caja de bombones O sea, tú abres la caja Y lo que toca, toca Entonces... Yo tampoco me lo esperaba Sinceramente, sinceramente Yo tampoco me lo esperaba No ¿Ah no? No, vaya Nadie se lo esperaba, realmente Siguiente pregunta Siguiente ¿Qué es lo que más te gusta de Tori? Y yo iría con cuidado porque tienes al señor Emperchao muy cerca A ver, es muy maja ¿Qué dijo? ¿Tú sabrás lo que dices? Es que... ¿Tú sabrás lo que dices? Vale, literalmente Plex tiene miedo de contestar ¿Tú sabrás lo que dices, amigo? Es un vídeo Es muy maja Tiene unos bonitos ojos Sí Y una bonita sonrisa Sí Plex, te noto un poco tenso ¿Estás siendo amenazado? Me gusta Plex Muy bien, tío Te noto un poco tenso, eh Seguro que... Así tendría que haber sido la verdad Es que me está entrando un apretón Por eso... Ahora vengo Siguiente pregunta Para Emperchao y Tori Pero Plex está incluido en ella Señor Emperchao ¿Te vendrías a vivir a la Epic House con Tori? Bueno, a ver... Yo sí, yo por mí sí ¿Tú sí? Yo sí, claro Ah, tú sí te vendrías Sí Ah, tú sí Bueno, yo no ¿Por qué? Yo no Así estamos todos más juntos A ver, teniendo en cuenta que seguramente Te tocase dormir en el trastero de ahí Y yo tendría una buena habitación Seguramente encontrarías a Tori de vez en cuando escapándose por la noche A ver, yo lo que pasa es que he visto habitación de Plex Tiene un... Bueno, tiene una bañera que es como mi casa Luego tiene un jacuzzi Una piscina Lo que pasa es que tiene una tula muy pequeña Entonces, bueno, me quedo tranquilo Me vendría a vivir sin ningún tipo de problema Pero lo que pasa es que hay gente como Neburix Que es un ligón Dani Pro Que aunque vosotros no lo sepáis Es probablemente lo más ligón que hay en YouTube de España Es Jordi el niño Foyer Transformado en jugador de Fortnite Correcto Es más, él no sube vídeos a YouTube Porque graba para otra plataforma Ya lo entenderéis Y bueno, también me preocupan Cruzy, Attack y Exa Aunque tenga la olla Entonces, bueno Tendría que pensarlo Siguiente pregunta Siguiente pregunta Para el señor Empechao ¿Cuándo invitarás a la Epic House a tu nuevo piso? Para empezar tengo que enseñar mi nuevo piso Porque no podéis preguntarme a los directos y todo eso Y a la Epic House Me gustaría invitarla cuanto antes Pero todavía quiero esperar A dejar la lista Que esté en condiciones Y veremos a ver Quién puede venir Y quién no Y a raíz de la anterior pregunta Tori ¿Qué casa te gusta más? ¿La Epic House O el nuevo piso Que te has cogido con Emper? A ver A mí me gusta mucho Vivir con Emper E irme a vivir con Emper Pero la Epic House También mola mucho Porque estoy cerca de Plays De Attack De Clubs De Rui Esto no está siendo serio Tori Te has pedido una respuesta ¿Piso de Emper O Epic House Motherfucking Piscina La mía es Percha House La suya es Epic House A ver yo creo que la Epic House Es bastante superior Bastante superior Estaría ahí Bastante superior La percha no renta ¿Para esto me mato a trabajar? ¿Para esto me mato a trabajar? Yo creo que sí Emper Lo siento Pero pero que se me pasa nada Y hay casas mejores que esta Pero lo importante Es el sentimiento Así que no te rayes Siguiente pregunta Tori Si te fueras a vivir Con otra persona De la Epic House ¿Quién sería? Me fuese a vivir Con otra persona O bueno no sé Mejor mejor aún Si tuviera que venir una persona A vivir con vosotros ¿Quién sería? A ver yo creo que Plex Porque al final es muy especial Tiene una sonrisa muy bonita Es muy majo Gracioso Divertido Así que sí Yo creo que Plex Plex te nota un poco nervioso ¿Algo que añadir? Bro es que Se me está inflando una vena Le escucho respirando En plan No sé Da mal rollo Pero Sí ¿No? Emper que no pasa nada Que Plex es amigo ¿Sí? Sí Amigo ¿Eh? Un buen amigo El amigo y vecino Spiderman Bro Tú no te preocupes Que estoy más dentro De la friendzone Y me he dicho Una burrada Después de todo Lo que pasó Entre Plex y Tori ¿Seguís siendo amigos? Bueno sí Claro O sea Al fin y al cabo Me deja entrar a Epic House Claro Si no Si no No estaría aquí grabando esto Bueno Paso bien con ellos Le gano siempre En Fardais En Among Us Menos en los cards Bueno Dependiendo del circuito Menos en los cards Y bueno pues nada Todo bien Menos en los cards Al final va a haber combate boxeo Y no me apetecería a mí mucho Y bueno pues disfruto mucho Con la gente de la Epic Y todavía también se pasa muy bien Es más Hoy hemos hecho una pedazo de barbacoa Que ha estado bajón de fresca Y no ha habido ninguna pelea de por medio Así que por ahora estamos bien Y al fin y al cabo YouTube es Bueno pues es una plataforma Donde lo que buscamos todos Es subir contenido Entretener a todo el mundo Que nos ve Y disfrutar Y pasárnoslo bien Así que no os preocupéis Que bueno Por ahora está todo bien Por ahora Menos en los cards Ahora que los tres vivís alejados De vuestras familias ¿Las echáis de menos? Bueno yo tengo que decir Que bueno Mi hermano está estudiando Aquí en Madrid ahora mismo O sea que a él Por suerte lo puedo ver Pero a mi familia Como tal familia Familia Pues está en Almería Y echarse de menos Se echa siempre Pero bueno Yo ya llevo cuatro años En Madrid solo con mi novia Y estamos acostumbrados Yo creo que tal vez Que lo puedo llevar un poco peor Esplex Si yo a ver Básicamente De vivir 17 años Con mi familia De repente no se nota Pero bueno Y la verdad es que Lo está pasando muy mal Lo está pasando fatal Últimamente La verdad Has adelgazado Y tú Si si Estás sufriendo mucho Que lo sé yo La verdad que vives Completamente solo No pero Fuera coña Fuera coña Se echa de menos Como veas Esto mi madre va a decir No me quieres Mamá te quiero ¿Y tú qué? Yo si echo de menos A mi familia A mis padres Y sobre todo A mi perro Foto de patrón En 3, 2, 1 ¿Desde cuándo os conocéis? Pues A ver Yo él le conocía Mucho antes de que él me conociese A mi rollo Él le hacía directos Con casi 100.000 subs Y yo No tenía ni canal ¿Puedo decir una cosa? Perfecto La voy a decir Tengo un correo De arroba Yo soy Plex Diciéndome por favor Que se quiere invertir En crear un clan De Clash Royale Esto es real 100% Y la pregunta final La que todo el mundo Quiere que respondáis ¿Lo que pasó Entre Plex Y Tori ¿Fue real O fue todo mentira? ¿Quién contesta? Yo no Yo no puedo ¿Quién te es poco? En Youtube Quiero que entendáis Que todo Se exagera Para que sea más entretenido Obviamente Pero siempre Hay algo de verdad Hola Buenas ¿Algún día dejará de ser tan tonto? Bueno chicos Ni Tori está con Plex Ni Plex está con Tori Si no Bueno pues Tori estaría aquí con Plex Yo estaría tan menibar Con mi perro Y no vendría de pijaos Así que nada chicos Simplemente quedaos tranquilos Este es el final De lo que muchos me preguntáis Me escribís en las redes sociales Y demás Y simplemente deciros Que todo está bien Que no os preocupéis Y que vaya a casa al Plex ¡Ajá!